¡Hola! Soy José Carlos García de ALSLB. Bienvenidos a otro nuevo vídeo de reparaciones. Recuerden darle me gusta, suscribirse y darle a la campanita para que puedan ver todos sus vídeos de esta playlist y muchas cosas nuevas que van a venir en el futuro. Nos disculpamos en el anterior código y en el anterior vídeo que fue la parte 6 de nuestra playlist de chatbot con Arduino. Tenemos una cuantas mejoras que habíamos hecho y también lo hemos hecho a través de un streaming. Voy a venir para acá, voy a ir para allá para ver esto. Hoy vamos a hablar de esas mejoras que hemos hecho del código para que ustedes también las tengan y puedan hacer aún mayor optimización del código. ¿Qué hemos hecho? 1. La IPROM la hemos hecho igual. Hemos aleado una cantidad de focos. Esto nos va a permitir no poner a hardcode o escribir en cada lugar el número 3. Y no, si en algún momento queremos modificar a 4, tranquilamente solo ponemos aquí 4 y esto funcionará de manera perfecta e ideal. Incluso podemos poner 5 o 10 o 15, cuantos focos queramos que conectemos a este Arduino. Y solo sería necesario cambiar esta línea de acá y ya podemos funcionar. Al principio cargamos o encendemos el... Al principio ponemos los botones como entrada y los relays como salida. O sea, leemos o activamos los relays. ¿Y esto cómo es? Veamos si esas funciones. Leer es sacar los datos de la IPROM y guardarlos en un estado llamado estado relays. Que se va a basar en el estado de la IPROM o el valor que tiene la IPROM en ese momento. Guardar se refiere a guardar los valores otra vez hacia la IPROM. Que la IPROM es una memoria no volátil que está dentro de nuestro Arduino Uno. Que lo vimos también en el video pasado. Y activar es encender relays en base al estado de relays. Ahora, usando las funciones yo leo y activo relays. En el loop me van a llegar por comunicación serial conectado a nuestro Arduino la información. Si recuerdan ya hicimos el código de nodo JS para conectarnos con Telegram. Y puede controlar nuestro foco mando diferentes señales. Las señales son la A, B, C, D y E y F. Si mandamos la A encendemos el foco 1. Si mandamos la B lo apagamos y así sucesivamente cada una. En este caso hemos mejorado con un switch en vez de un if. El switch es cuando llegue a la letra A y hace mayúsculo o minúsculo. Enciendo el primer led. Llegará a B, apago el primer led. Y así sucesivamente para cada una de las letras que estamos usando para otro código. De ahí activo el led y lo guardo para que se guarde ese estado. Vamos a hacer un ciclo for para cada botón. Hemos agregado botones para que sea más fácil para nosotros. Apagar la luz si no tenemos nuestro celular. Por lo cual lo que hemos hecho es quitar el if que era bien grande y bien complicado. Hemos hecho un if reducido usando así una interrupción. Si no, el estado relé tenemos que cambiarlo o darle vuelta. Si estado relé vale 0, vamos a poner un 1. Y si estado relé no vale un 0, vamos a poner un 0. Lo activamos y guardamos. Y después para estar seguro que no se esté apagando la luz como loco cuando tenemos el botón presionado. Porque tal vez algún niño o nosotros se nos va el tren y le damos el botón puesto. Vamos mientras el botón es presionado no se va a salir de este wild. Y no, aquí va a estar toda la vida hasta que quite el botón y toque otro botón. Y esas fueron las mejoras que hemos hecho a nuestro código del chatbot con domótica. Veamos los demás videos de la playlist y espero que les haya gustado mucho. Soy Chepecar García de Aresolver. Nos vemos en un próximo video. Adiós.